Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Viviendo a Plenitud, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional independiente de Raúl González, PNI 28.562. Sintonía 1420 AM presenta, Viviendo a Plenitud, con Mayrín Álvarez. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a su programa, Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar, por Radio Sintonía 1420 AM. Aquí, por supuesto, agradecida con Dios, con la vida, una oportunidad más de estar junto a ustedes esta mañana. Y te vamos a acompañar durante esta hora en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Cocaterra, en la asistencia de producción, Víctor Nieves, en los controles técnicos, mi querido amigo Marco Solano, siempre atento en los controles para que este programa llegue a ustedes de una manera maravillosa. Y quien tiene el gusto de conducir y producir este espacio, su amiga y servidora Mayrín Álvarez, certificado de locución 54118. Recuerda que puedes escribirnos a la página www.radiosintonía1420.com.be o puedes llamarnos acá a la cabina de radio al 0212-264-1494 o 0212-264-1619. Y hoy vamos a tener una invitada súper especial al programa, así que te invito a quedarte en sintonía. Vamos a tener a la doctora Scarlett Salazar, directora del Centro de Salud Santa Inés de la OCAP, así que te invito a estar atento porque es una entrevistada de lujo esta mañana. Pero por ahora vamos a disfrutar juntos, me dice Marco acá, de un tema excelente musical y ya volvemos con tu programa Viviendo Plenitud, tu conexión con el bienestar. Regreso con tu programa Viviendo Plenitud, tu conexión con el bienestar. Recuerda todos los días a las 11 de la mañana con excelentes temas de crecimiento personal, de bienestar, de plenitud, para que te conectes con esa esencia maravillosa y por supuesto con excelentes invitados para llevarte un mensaje de amor, un mensaje de luz. Tú que estás allí en tu casa, en tu vehículo, para que te sientas motivado, te sientas animado, porque la vida es maravillosa. Y hoy tengo, como la vida es maravillosa y todos los días Dios me da regalos maravillosos, ¿verdad? Yo tengo una excelente invitada esta mañana, la doctora Scarlett Salazar, ella es directora del Centro de Salud Santa Inés de la OCAP, ella es médico pediatra, egresada de la UCB, entre otros conocimientos que tiene la doctora que vamos a ir hablando en la medida que vamos transcurriendo el programa. Y bueno, para mí es un honor, dentro de esos regalos maravillosos que la vida me da, de coincidir con personas que están, no solamente con un amplio conocimiento y profesionales, sino que tienen una amplia calidad humana, que son esos entrevistados maravillosos que me gusta tener en el programa. Y hoy le doy la bienvenida, con todo gusto y con todo honor, a la doctora Scarlett Salazar. Bienvenida, doctora. Bien, muchísimas gracias, Mayrin. Estoy muy, pero muy agradecida por tu invitación. Y me siento muy honrada de estar acá y de estar en un programa tan maravilloso como el que tú conduces. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, para mí es un gusto y gracias por aceptar la invitación y tomar de su tiempo para llevarle esa audiencia maravillosa que está allí, que a qué se dedica la doctora Scarlett, cuál es la labor social, hablar del Centro de Salud Santa Inés, y para eso la tenemos el día de hoy acá. Pero yo quisiera, doctora, en primer lugar, irme a esa parte de Scarlett Salazar, y disculpe que le atutee. Scarlett Salazar, ¿cómo llega usted a querer estudiar medicina, a irse a la parte de la pediatría, al trabajo social, ante todo? ¿Qué la llevó a inclinarse hacia esa disciplina? Bueno, desde muy jovencita quise ser médico, desde muy jovencita. No se me ocurrió otra carrera que estudiar medicina. Me gradué muy joven también, y en aquella oportunidad, cuando me gradué de 23 años, parecía que tenía 18. Entonces me costaba mucho conectarme con los adultos enfermos, porque los adultos veían una muchachita recién graduada, que probablemente no tenía conocimientos. Eso me llevó, gracias a la sugerencia de un compañero en aquella época, donde estaba siendo mi internado, me decía, tú te llevas mejor con las mamás y los niños. Inclínate hacia el lado de pediatría, porque me frustraba mucho que los adultos no me respetaran como profesional, porque me veían muy joven. Fue el consejo más maravilloso y más productivo que me pudo haber dado alguien en la vida. Vete por medicina, no me arrepiento en absoluto. Vete por pediatría, y no me arrepiento en absoluto, porque considero que es una especialidad maravillosa, en donde ejercemos una influencia muy, pero muy importante, vital, de muchísima luz para las familias. Porque no es solamente tratar a un niño enfermo, es también orientar a una madre que está perdida, para ayudar a una familia que no sabe cómo conducirse, y muchas veces nos toca hasta ser consejeros de una familia, siendo simplemente pediatras. Entonces, sí, me encantó haber tomado esta especialidad. Me gustó muchísimo, y no me arrepiento nunca de haberla hecho. Es que se la nota con su sonrisa y toda su carita, pues que lo hace desde el amor. Y sobre todo los médicos venezolanos que somos tan afectivos, son, mejor dicho, tan afectivos, ¿verdad? Que son personas que no solamente es inclinación a ayudarte en la salud, sino a compenetrarse contigo, con la familia, cómo apoyarte, aquel cariño, esta atención tan maravillosa que tenemos aquí en Venezuela con nuestros médicos tan profesionales y tan humanos. Y que hoy en día se ve mucho, porque como nuestros médicos se han dispersado por todo el mundo, se ve la diferencia, se le nota la calidad humana, se le nota al médico venezolano esa tendencia a ir más allá de los conocimientos, a ir más allá del ejercicio de la medicina. Es un poco ahondar en el paciente, en sus necesidades, en sus anhelos, en sus miedos, en todas estas cosas. Esto se está viendo en todo el mundo hoy en día. Y hablando, pues, de esa mística, de esa entrega, de ese amor, bueno, eso es lo que encontramos en el Centro de Salud Santa Inés de LUCAP. Eso es lo que hay allí, mucho amor, mucho servicio, mucha entrega, mucho trabajo en equipo. Y allí están cantidad de médicos venezolanos haciendo una labor maravillosa. Y, por supuesto, vamos a conversar acerca del Centro de Salud Santa Inés. Claro, Santa Inés ha sido también una de esas fortunas que me ha sucedido a mí en la vida. Digo que quizás es una de las cosas más importantes que me ha sucedido el que me hayan llamado a dirigir y a acompañar al equipo directivo de Santa Inés UCAP. El Centro de Salud Santa Inés es un centro ambulatorio, es un centro de atención primaria, no es un centro de emergencia. Es un centro de atención primaria ambulatoria en donde tenemos muchísimas especialidades médicas, odontológicas, y en donde tenemos también servicios de diagnósticos muy importantes, de alta tecnología, y de lo último que se está viendo desde el punto de vista científico. Santa Inés está situado en el oeste de Caracas, en todo el frente de la Universidad Católica, y somos el brazo social de la Universidad Católica. Estamos influenciados por ellos desde todo punto de vista y estamos bajo su paraguas, el paraguas de la Universidad Católica y de sus directivos. En Santa Inés se atienden a todos y a casi todos la población del oeste de Caracas de esa zona, Antímano, Macarao, La Vega, Carapita, Las Adjuntas, Caricuao, hasta ahora que hemos estado recibiendo personas de otras partes de Caracas, del este de Caracas nos están llegando, de los valles del Tuy nos están llegando, de La Guaira, de Vargas nos está llegando mucha gente también allá a Santa Inés. Se ha corrido la voz y se ha dicho ya que Santa Inés es un centro en donde lo que impera es la amabilidad, donde lo que impera es el profesionalismo bien llevado, el tratar bien a un paciente, el tratar de solventar y solucionar los problemas de las personas que acuden al centro de salud. Santa Inés es entonces un centro de referencia desde todo punto de vista. Es un centro de salud de corte privado porque nosotros cobramos por nuestros servicios, pero sin fines de lucro. Luego nosotros nos damos el lujo de poder cobrar mucho menos que cualquier clínica privada porque nuestra finalidad no es lucrarnos con Santa Inés. Nuestra finalidad no es hacer ganancias, sino brindarle al público un servicio de alta calidad a precios accesibles para ellos. Bueno, tienen que ustedes estar sintiendo la maravillosa energía de la doctora Scarlett Salazar, porque definitivamente cuando se trabaja con ética, con amor, con entrega, con servicio, eso se nota. Y yo sé que en la voz, ustedes escuchando a la doctora, pues seguramente se están conectando con esa energía. Y tener en Venezuela, acá en este centro de salud, que está brindando tanto apoyo a personas de bajos recursos, ¿no? Y que muchas personas que están ahí no solamente reciben una atención médica, sino reciben el buen trato de unos médicos que están para brindarle también una palabra de aliento, un apoyo y un sí se puede. Sí, lo mejor que tiene Santa Inés es su personal. Su personal no solamente profesional, sino también técnico y a todo nivel. Desde la persona que recibe al paciente en el módulo de información hasta el médico que al final lo atiende, son gente que están sensibilizados a hacer bien. Así es, y queridos amigos, estamos con la doctora Scarlett Salazar. Estamos hablando del tema Conociendo el Centro de Salud Santa Inés. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes. Es pediatra egresada de la UCB. Hizo su posgrado en el Hospital José Ignacio Baldó de Caracas. Es gastroenterólogo también, egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño. Y también es miembro, imagínense ustedes, escuchen esto, miembro de la Comisión de Lactancia Materna de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Porque es una persona, como ella lo describe, defensora aguerrida de la lactancia materna. Y por supuesto también hace una labor social, que lo vamos a hablar más adelante, en La Pradera, en La Vega. Así que bueno, tenemos una invitada de luz, una invitada súper especial esta mañana, dedicada al área de la salud, al área de servicio, y de esos venezolanos maravillosos que están apostando a esta Venezuela. Así que quédate en sintonía del programa. Por ahora vamos a ir, vamos a, dentro de poco vamos a ir, me está diciendo Marco, a escuchar un tema, porque también tenemos temas bien interesantes para todos ustedes, un tema musical. Y ya volvemos con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. De regreso con tu programa, Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar, con esta excelente invitada esta mañana, la doctora Scarlett Salazar, directora del Centro de Salud Santa Inés de Locap, con una sonrisa, con una entrega en este programa para todos ustedes, para llevarle esta ventana, esta ventana de salud para todos los que deciden estar allí y prestar ese servicio que le dan allí en el Centro de Salud, pues asistir y conocerlo porque es de verdad que es maravilloso. Doctora, seguimos conversando y usted tiene, bueno, muchísimo que conversarnos acerca del Centro de Salud y podemos hablar un poco de los orígenes, porque quizá la audiencia se pregunte cuánto tiempo tienen, cuándo inició, cómo fue esta historia, porque es bonito conectarse con la historia. El Centro de Salud tiene 20 años de fundada, fue fundado en 1999. Nace de la valiosa colaboración de un ser humano, el señor Simón Planas, que murió y no dejó herederos y quiso que su fortuna la manejara la Universidad Católica a través de la rectoría de la Universidad Católica y quería que se formara un centro de salud, o un hospital, o un centro primario, lo que fuera, pero que llevara el nombre de su mamá, que era la que se llamaba Inés de Plana, por eso el centro se llama Centro de Salud Santa Inés. El Centro de Salud Santa Inés está ubicado en el Parque Social Manuel Aguirre, el Parque Social es un terreno muy amplio y muy hermoso, rodeado de árboles, es una belleza de espacio físico que tiene al Centro de Salud Santa Inés y al lado tiene el edificio comunitario de la Universidad Católica, en donde funciona un centro de clínica jurídica para ayudar a las personas alrededor de la Universidad Católica, tiene el centro de clínicas psicológicas en donde la universidad y los profesores de la Universidad Católica de Psicología tienen su clínica, funciona Avesoc, el centro que acopia a varios centros de salud, de orientación cristiana, tiene Superatec, tiene muchísimos centros dentro de ese edificio, o sea que el Parque Social Manuel Aguirre tiene cosas maravillosas para ofrecerle a toda esa población que está alrededor de la Universidad Católica. En aquella época el padre Luis Ugalde era el rector de la universidad y fue quien ayudó a través del País Vasco a comprar el terreno para que se construyera todo el Parque Social y a su vez se construyera el Centro de Salud Santa Inés. Nosotros de alguna manera tratamos de ser autosuficientes, de manejarnos, sin embargo muchas veces necesitamos de las donaciones de externos, tanto de Venezuela como de fuera de Venezuela, para que nos ayuden sobre todo con equipamientos, con cosas que son más importantes y que desafortunadamente no podemos contar, no tenemos dinero suficiente para comprar equipos, a comprar aparatos en las divisas y en cantidades muy altas. Entonces nos ayudan embajadas, instituciones, personas independientes. Nosotros tenemos una pared de donantes allá en Santa Inés en donde están todas las personas que colaboran con Santa Inés y que de alguna manera han donado equipos para que nosotros podamos brindarles ese servicio a los... y esa es la razón por la que somos más económicos, porque nosotros no compramos, los equipos no los donan, no los regalan, gente maravillosa que están en sincronía con nosotros a hacer el bien para la humanidad. En sincronía con ustedes y con la energía del señor Simón Plana, que está vivo en ese Centro de Salud. Así. Está vivo su energía en ese Centro de Salud, porque es una persona que desde más... O sea, yo lo veo así energéticamente, está conectado con cada parte de su hospital, porque gracias a él está ese centro, ¿no? Sí. Sí. Entonces por eso le digo, porque está ahí en cada espacio. Nosotros funcionamos en el Centro de Salud Santa Inés desde lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Hacemos algunas veces sábados saludables, pensando un poco en las personas que trabajan, que no tienen la oportunidad de ir a hacerse sus estudios, su mamografía, su densitometría, unas rayos X que tienen pendiente, un examen de laboratorio o verse con alguna especialidad. Entonces abrimos algunos sábados que los llamamos sábados saludables. Y no es nuestro horario regular de trabajo, pero abrimos algunos sábados y siempre lo ponemos en nuestras redes sociales para que las personas se informen y sepan cuándo nosotros estamos abriendo. Sí, y si alguna persona quiere saber un poquito más acerca del centro de las redes sociales, cuál es la red social de... Esa red social es en Instagram, arroba, cssi, guión bajo, UCAP. Allí ustedes pueden entrar a la red y, bueno, ver los sábados saludables, ver toda la actividad que hace el Centro de Salud Santa Inés. Y, doctora, las personas que deseen hacer alguna donación, formar parte de los amigos solidarios... Ajá. Nosotros tenemos un... Primero les quisiera explicar un poquito lo de los servicios sociales que hacemos. Muy importante. Porque tenemos tres ramitas muy importantes, tres patitas muy importantes dentro de los servicios sociales de Santa Inés. Una primera que se llama Programa Tú Decides. Es un programa para adolescentes, para niños desde los nueve... Desde los diez años hasta los dieciocho años. Es un programa en donde los atienden adolescentólogos. Tenemos dos adolescentólogos en Santa Inés, especialistas en adolescentes, que atienden a estos muchachos de estas edades. Las primeras consultas son gratis, los primeros exámenes son gratis y, posteriormente, ellos pagan el 50% de todos los servicios que usen en Santa Inés, estos adolescentes. Este es nuestro servicio, nuestro programa que se llama Tú Decides de Adolescentes. Tenemos el programa de las jornadas comunitarias y nos montamos en un jeep y nos vamos para esos cerros, arriba, 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 a esas comunidades en donde la gente tiene dificultades para trabajar al centro de salud. Y allá llevamos los servicios médicos, allá llevamos servicios de, incluso, de despistaje oftalmológico, de despistaje odontológico y desde allí llevamos todo tipo de cariño y de atención médica hasta allá. Incluso llevamos a nuestros cardiólogos, nuestros cardiólogos le hacen los electrocardiogramas a los pacientes allá arriba y tenemos un programa bien establecido de jornadas comunitarias para eso. Y el otro programa social se llama Programa Apoyo al Paciente, en donde a través de los amigos solidarios, a través de los donantes que nos dan dinero en efectivo, tenemos como un fondo y con ese fondo le pagamos o ayudamos a pagarle ciertos servicios a ciertas personas que no pueden cancelarlo. No es un 100% de cobertura, pero muchas veces ayudamos con un 50%, con un 25% a las personas que no tienen completo su capacidad para pagar los servicios de Santa Inés. Doctora, de verdad que es impresionante el centro de salud Santa Inés porque, bueno, ofrece un amplio abanico también de especialidades. ¿Cuáles especialidades tiene? ¿Cuántas tiene? Me imagino que iniciaría primero con unas, con pocas, ¿verdad, doctora? Se inició con cuatro especialidades nada más. Con cuatro especialidades. Y actualmente tenemos 34, 36 especialidades entre médicas y odontológicas. Imagínese cómo ha crecido y seguirá creciendo el centro de salud Santa Inés. Y cada vez tenemos nuevos especialistas, nuevos servicios. Este año inauguramos el servicio de electroencefalografía a través de una donación que nos hizo la Embajada de Japón de un equipo de electroencefalograma. Y poco a poco vamos llevando, tenemos ahora neurólogos pediatras, nefrólogos pediatras que antes no teníamos. En total tenemos una cantidad de 36 especialidades entre médicas y odontológicas. ¡Qué maravilla! Además de los servicios de imaginología, que son servicios de alta tecnología, de lo último. Nosotros tenemos tomomamografías. Tenemos mamografía digital de cuatro proyecciones. Y tenemos densitometría ósea, rayos X, tomografía con y sin contraste. Con contraste simple o doble contraste. Tenemos servicios de diagnósticos de lo último y a precios muy accesibles. ¡Qué maravilloso esa labor que hace este centro de salud Santa Inés! Doctora, ¿cuántos pacientes más o menos se atienden? No sé si usted lleva una idea aproximada. O sea, son muchos me imagino, ¿no? Sí, este varía. Últimamente estamos superando nuestra capacidad. Nos estamos encontrando muy por encima de lo que somos capaces de recibir. Y desafortunadamente las personas están llegando cada día más temprano. Y muchas veces se están quedando sin atender. Eso nos tiene muy preocupados porque estamos superando nuestra capacidad de 200, de 300 y hasta 400 pacientes por día. ¿Dónde queda? El centro de salud Santa Inés queda en la avenida Teherán de Montalbán, en todo el frente a la Universidad Católica. Nos une a la Universidad Católica una pasarela maravillosa que es muy emblemática. El que sabe dónde queda la Universidad Católica al final de la avenida Teherán de Montalbán, un poquito antes de entrar a Antímano. Allí estamos en el centro de salud Santa Inés, al lado del cardiológico infantil para mejor detalle. Gracias a las personas que nos llaman acá a la radio y que por supuesto nos escriben a la página www.radiosintonía1420am. Y mi querido Marco, vamos a identificar la estación en este momento y ya regresamos con la doctora Scarlett y con su programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. De regreso con tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Recuerda que estamos acá todos los días, martes a las 11 de la mañana. Y hoy con una súper invitada, bueno, espectacular y maravillosa, la doctora Scarlett Salazar hablando del Centro de Salud Santa Inés de la UCAP. Doctora, bueno, yo estoy súper contenta de tenerla aquí porque qué bonito es hablar del servicio, del amor, de la entrega y de servirnos como venezolanos, apoyarnos unos a otros y eso lo está haciendo el Centro de Salud Santa Inés. Y me quiero ir ahora un poco a lo que es la labor social que desempeña el Centro de Salud en algunos lugares de Caracas. Bueno, el Centro de Salud, su labor social es a través de las jornadas comunitarias, como te expliqué anteriormente, cuando vamos a otros sitios. Sin embargo, yo particularmente estoy imbuida en algo que también depende de la Universidad Católica y que también lleva el nombre de Santa Inés en la Pradera de la Vega. Yo tengo aproximadamente 13 años subiendo a la Vega. Y esa fue la razón incluso por la que me llamaron luego a dirigir el Centro de Salud Santa Inés. Sí, maravillosa. Porque yo primero estuve allá en la Vega. En la Vega, en la parte más alta de la Vega, funciona un centro de salud que también se llama Santa Inés y que tuvo algo que ver también con el señor Simón Plana y tuvo mucho que ver también con los rectores anteriores de la Universidad Católica. Es un centro de salud pequeñito, muy pequeñito, y yo allá funciono como pediatra. Allá sí soy pediatra. Aquí estoy en la parte administrativa, pero allá soy pediatra. Yo subo dos mañanas, me llevan y me traen desde el centro, el Parque Social Manuel Aguirre, hasta la Vega, hasta arriba de la Pradera. Y allí, este centro está dirigido y administrado por unas hermanas de la congregación Hermanas de Acción Parroquial. Y esas hermanas viven allí mismo, viven en el lugar, al lado del centro de salud. Y conocen la comunidad, conocen sus necesidades y trabajamos en conjunto para tratar de solventar todos los problemas de esa comunidad. Hacen una labor maravillosa y tenemos servicios de pediatría, de ginecología y de odontología. Estamos funcionando. Algunas veces me llevo a mi gente de Santa Inés, la grande de abajo, y la llevamos a la pradera. Y entonces llevamos al cardiólogo, llevamos a otras especialidades y entonces funcionamos allá también. Es uno de nuestros centros atentes también para nuestras jornadas comunitarias. Qué orgullo como venezolana, qué orgullo que existan tantos venezolanos entregados y con esta labor social tan maravillosa. Queridos amigos, recuerden que pueden llamarnos acá a la cabina de radio, si quieren consultarle algo a la doctora. Scarlett Salazar, al 0212-264-1494 o 0212-264-1619, que ella por supuesto está aquí abierta y con una sonrisa para responderle a todos ustedes. Continuamos, doctora. Háblanos un poco acerca de los convenios también que tiene el centro. Sí, en Santa Inés hacemos un poco, es una rama también relativamente nueva, a pesar de que antes teníamos convenios con la Universidad Católica, con los profesores de la Universidad Católica. Ahora nos estamos ampliando hacia pequeñas compañías o compañías grandes también. Hemos firmado últimamente convenios con compañías que tienen muchos empleados, en donde les hacemos todos sus programas del Oximat, sus exámenes que necesitan. O hacemos convenios con ciertos estudios que quieren las compañías que se les realicen a sus empleados. Nos llama una compañía y nos dice, mire, yo tengo muchas mujeres en mi centro, en mi fábrica, y yo quisiera hacerle a todas las mujeres de mi fábrica su mamografía, su densitometría y su ecomamario. Entonces nosotros les hacemos combos, les hacemos especiales a esas personas y en ciertos días los citamos y les prestamos el servicio con tarifas especiales muchas veces o con tratamiento especial para esas personas que vienen específicamente a hacerse esos estudios o esos exámenes. Sí, doctora, ya el Centro de Salud tiene 20 años, creo que próximamente está por cumplir. ¿Podemos hablar un poquito de la fecha? Claro, estamos en nuestro aniversario número 20 y es una fecha para nosotros que nos llena de orgullo, que nos llena de mucha felicidad. Estamos haciendo muchísimas actividades que comenzaron desde el mes de julio. El aniversario es el 13 de septiembre de este año y lo vamos a celebrar en el Centro de Salud y en la Universidad Católica, pero hemos estado haciendo cosas, hemos estado haciendo actividades, hemos llevado coach a hacer conversatorios con nuestro personal. En Santa Inés el personal que labora es lo principal, es lo que lleva a que Santa Inés sea diferente a todos los demás centros de salud que existen. Porque nosotros hacemos mucho énfasis en que nuestro personal tiene que estar feliz en su sitio de trabajo, tiene que sentirse agradecido de trabajar en ese lugar donde está. Entonces nuestra celebración de los 20 años incluye muchísimas actividades para nuestro personal, de agradecimiento a ellos por su entrega, por su cariño y por todo lo que le ofrecen a los pacientes durante sus días laborales. Es una gran familia el Centro de Salud Santa Inés, una gran familia abocada a la salud, pero también a ese trabajo en equipo, mística, alegría. Qué bonito es ir a un lugar donde te reciban con una sonrisa, con una palabra de aliento y con ese deseo de ayudarte y de apoyarte. Bueno, doctora, le voy a hacer ahorita una pregunta. Cuéntenme usted, yo sé que usted ha tenido muchas gratificaciones, pero cuéntenme alguna gratificación, algo que usted le haga sonreír cuando usted lo asocia con un centro de salud, alguna anécdota, o de una gratificación que usted recuerde especial. Mira, si te digo una sola, te daríamos una mentira, porque todos los días, todos los días, de una forma u otra, recibimos, así como hay mucha gente que se queja, que hace muchos comentarios un poquito desagradables, pero la mayoría de la gente lo que hace es dar halagos a Santa Inés. La mayoría de las personas tocan a la puerta de administración, yo quiero hablar con las personas que dirigen esta empresa, y uno cree que se van a poner una queja, que se van a quejar de algo. Yo la felicito, este es un lugar maravilloso, y esto nos pasa casi todos los días, casi todos los días. Llega alguien, toca la puerta de administración, y dice, me gustó mucho como me trataron desde que llegué, desde la cola, porque ahora tienen que hacer cola, desafortunadamente afuera, pero tratamos en lo posible de aligerarlas, todo el mundo se aboca a que las personas pasen rápido, las cajas pasen rápido, las personas cancelen también con rapidez, y casi todos los días recibimos satisfacciones de ese tipo. Hay gente que dice, estoy encantado con el servicio que me prestan en este centro, estoy encantado con la limpieza, nos dan muchos halagos con la limpieza de nuestro centro. Nuestro centro es particularmente bonito, tiene un jardín interno, tiene mucha luz, es muy iluminado y la gente se siente muy a gusto estando allá. Y la ubicación, donde está ubicado. En el parque. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, eso es extraordinario cuando la persona dice, quiero hablar con los directivos para decirle todas esas cosas. Sí. De verdad que eso es un sentido de compromiso quizás mayor, ¿no? Mayor. Mayor, pero por otra parte le dice, estamos haciéndolo bien. Sí. ¿No? Y el deseo de continuar. Y otra pregunta, ¿dónde usted, ahorita ya el centro de salud el 13 de septiembre, justamente dentro de un mes cumple 20 años, pero cómo proyecta usted el centro de salud en un futuro cercano? Vamos a hablar de aquí a dos años, tres años. ¿Dónde le gustaría a usted ver el centro de salud? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve expandido? Bueno, desde el punto de vista físico, me encantaría que tuviese un poco más de espacio, porque muchas veces no podemos tener más especialidades, porque físicamente no tenemos espacio para hacerlo. Escuché a alguien justamente, estaba buscando alguna información en YouTube, que decía un segundo piso. Un segundo piso. Decía la persona. Otros tipos de... Eso sería fabuloso, tener un segundo piso, a pesar de que hemos ido creciendo. Este año hicimos, inauguramos una partecita nueva. Las áreas de electroencefalografía son nuevas, que las hicimos, y hemos ido tratando de no quitar la armonía que tiene ya el edificio. Hemos ido agrandando, pero nos gustaría tener otro piso más, nos gustaría tener otros servicios completos. Imagínense lo que es tener resonancia magnética en nuestro centro, que sería uno de los sueños cumplidos, si se quiere, que es algo muy costoso y algo que no sabemos de qué manera lo podríamos obtener, pero nos gustaría en dos años tener todas estas cosas. Si tenemos algún venezolano escuchando el programa y dice, yo quiero aportar al Centro de Salud Santa Inés, yo quiero apoyar ese centro porque, bueno, tengo la capacidad, la oportunidad, tengo cómo hacerlo. ¿Cómo contacta con el Centro de Salud para hacer una donación de un equipo, para donar en dinero, cualquier tipo de apoyo que quiera dar al centro? ¿Cómo los ubica a todos ustedes? Bueno, a través de nuestras redes sociales, nosotros tenemos en Twitter, arroba cssi, piso bajo, UCAB, tenemos en Instagram, arroba Centro de Salud Santa Inés, cssi, piso UCAB, tenemos en Facebook, Centro de Salud Santa Inés, tenemos nuestros teléfonos, una central general que es el 212-471-7255 y, bueno, y estamos allá a la orden también dentro del Santa Inés. Yo estoy dispuesta a recibir a cualquiera de esos venezolanos que, como tú dices, esté dispuesto a ayudarnos, a colaborar con nosotros, a donarnos su tiempo, su dinero, su esfuerzo, siempre sabiendo que van a ser bien utilizados, que van a ser bien administrados, que van a ser bien llevados a esas comunidades que tanto lo necesitan. Sí, mencionemos nuevamente, doctora, la dirección, por favor. Avenida Teherán de Montalbán, final de Avenida Teherán de Montalbán, frente a la Universidad Católica. Es el final de Montalbán y el principio de Antímano y está al lado del cardiológico infantil. Bueno, mi querida audiencia, estamos conversando esta mañana con la doctora Scarlett Salazar, directora del Centro de Salud Santa Inés de la UCAP. Por ahora, te invitamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. De regreso con tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar, por Radio Sintonía 1420 AM. Hablando del Centro de Salud Santa Inés, es fácil de llegar. Puedes llegar a la estación del metro de Antímano, allí vas a cruzar esa pasarela emblemática y ya estás allí cerquita del Centro de Salud. Recibido, por supuesto, con gente maravillosa, con mucho amor y servicio. Y continuamos acá, ya hay los minutos que nos quedan en el programa, conversando con la doctora Scarlett Salazar. Adelante, doctora. Bueno, yo quisiera esta oportunidad tan maravillosa que tú me has brindado, Mayrin, para agradecer. Porque muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de agradecer lo afortunados que somos, nos olvidamos de agradecer lo lindo que nos trata la vida y nos olvidamos de agradecer a las personas que nos ayudan. Representando a Santa Inés, quisiera agradecer enormemente a las personas que nos han donado equipos, dinero, servicios, que nos han donado todo tipo de ayuda para que Santa Inés sea hoy en día lo que es. Quisiera agradecerle infinitamente a todas esas personas que a través de estos 20 años no se han olvidado de nosotros y nos han ayudado a crecer. Quisiera agradecerle a nuestro personal, a nuestro personal maravilloso, que sin ellos nuestra fama no sería tan buena, que sin ellos Santa Inés no sería lo que es. Nuestro personal que le pone corazón cada mañana y que con una sonrisa en los labios recibe a pacientes, recibe a gente que viene buscando ayuda, buscando confort y muchas veces buscando una palabra de aliento. Este personal maravilloso hace de Santa Inés lo que es Santa Inés, un lugar extraordinario en donde las personas encuentran paz, encuentran solución a sus problemas y sobre todo encuentran mucho amor. un agradecimiento muy especial a todos los que nos han ayudado a ganarse muchísimo más alabanzas de Dios y a ganarse muchísimo más esfuerzo espiritual y cosas bellas para su alma, haciendo una buena labor en Santa Inés. A nuestros profesionales de la salud, muchísimas gracias. Sí, felicitaciones al Centro de Salud Santa Inés, porque bueno, en sus 20 años, 20 años de servicio, de amor, de entrega, imagínense la cantidad de personas que han recibido ese apoyo en su salud. No solamente ese apoyo en cuanto a lo que es curarse, sanarse, sino quizás amigos y personas que seguramente llegaron al Centro de Salud y se han quedado, porque a lo mejor ya no van para una cita médica, pero van quizás a saludar al médico, al doctor, a la enfermera. Se me olvidó comentarte, Mayrin, que nosotros tenemos un club de diabetes y club de la hipertensión. Muy bueno. Porque en Santa Inés, la hipertensión arterial es el diagnóstico más común que se ve. Entonces hicimos un club de diabetes y hipertensión y las personas van, asisten a charlas, asisten a actividades y ellos ya son, eso es como su club, son parte de allá. Tenemos yoga en el parque y tenemos bailoterapia y todos estos pacientes durante la semana van al yoga en el parque y van a la bailoterapia en el parque y van a todos los conversatorios y a todas las actividades que tenemos para sus clubes allá en Santa Inés. O sea, es un oasis en Montalbán, ¿sí? Un oasis en Montalbán donde consigues hasta esparcimiento, recreación, todo ese apoyo tan maravilloso, todo junto. Y qué bonito dar a conocer este centro de salud que quizás muchas personas no lo conocen o de repente lo han escuchado pero no saben la trascendencia que ha tenido durante estos 20 años, en sus primeros 20 años, porque seguramente van a ser muchísimos años más y con el aporte de todas estas personas que quieran dar su apoyo al centro de salud pues se va a extender y va a alcanzar mayor cantidad de especialidades para poder atender a toda la población de Venezuela, ¿por qué no, verdad? Claro. Doctora, cuéntame un poco en cuanto a la parte infantil, adolescentes, ¿hay algún programa para ellos? Sí, como les comenté al inicio del programa, el programa Tú decides es un programa muy importante de adolescentes y para las personas que han preguntado por el programa a través de las llamadas Sí, se pueden atender adolescentes desde los 10 años hasta los 18 años de edad a través de los adolescentólogos y ellas derivan, tenemos ginecólogos infantiles o sea que estos adolescentes pueden ser evaluados también por nuestros ginecólogos infantos juveniles tenemos especialidades para ellos que derivan de ese programa y ellos tienen incluso atención psicológica a través del parque social tenemos muchísimas cosas para los adolescentes en Santa Inés pueden asistir, pueden acudir allá y decir yo vengo al programa Tú decides yo oí del programa Tú decides en Santa Inés y pueden asistir allá a Santa Inés para que sean atendidos tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista psicológico ¿Y usted como defensora de la lactancia materna? ¿Hay algún programa, algunas charlas? No, esta semana celebramos la semana de la lactancia materna que fue la primera semana de agosto no, tenemos unos pediatras maravillosos que promueven la lactancia materna en Santa Inés yo soy de la Comisión de Lactancia Materna de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Purcultura me siento muy honrada la que dirige el doctor Unida de Jurvina muy honrosamente y bueno, me siento muy comprometida con el tema de la lactancia materna me siento desde todo punto de vista que es algo que se tiene que promover que es algo que se tiene que dar a conocer que las madres tienen que saber de la importancia de la lactancia materna sobre todo que sea una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida todos los cambios, todos los progresos inmunológicos, físicos, emocionales, el apego todo lo que puede significar un buen comienzo de la vida y un buen comienzo de la vida comienza con eso, con la lactancia materna incluso en la primera hora de nacido que el bebé reciba su calostro esa primera agüita amarilla que sale del pecho de la madre a las pocas horas de haber nacido ese bebé eso es muy importante Sí, doctora, bueno, recordemos entonces la dirección, porque es importante porque quizás alguna persona en este momento es que encendió la radio o está entrando a la página y conocer, estamos hablando del Centro de Salud Santa Inés vamos a repetir por supuesto la dirección y las redes sociales por favor, doctora Ok, la dirección es Avenida Teherán Complejo Parque Social Padre Manuel Aguirre en la urbanización Montalbán al final de la Avenida Teherán frente a la Universidad Católica y dentro del Parque Social Manuel Aguirre de la Universidad Católica y nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook son arroba siempre vamos a hacer C-S-S-I piso bajo UCAP para todos los que quieran contactarnos con nuestras redes sociales Bueno, doctora, de mi parte y por parte de Radio Sintonía 1420 AM y este programa está ventanita abierta ¿Sí? viviendo a plenitud es una honra y un honor tener a personas tan profesionales y con tanta calidad humana y yo realmente crezco con cada uno de ustedes con cada uno de los invitados porque todos me dejan algo y usted pues hoy me ha dejado muchas cosas lindas muchísimas gracias y bueno, nuestra querida audiencia seguramente estuvo complacida también con su presencia y de antemano le digo que este programa está a su disposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!